Después de haber tenido una envidiable carrera en Hollywood antes de siquiera cumplir los 20 años, Lindsay Lohan experimentó lo que suele suceder con muchas estrellas infantiles y adolescentes cuando crecen. Tuvo problemas con el alcohol, narcóticos y comportamientos perjudiciales que le ganaron varios arrestos entre 2007 y 2010, lo que se combinó con un enorme bajón en la calidad de sus proyectos, llegando a protagonizar terribles películas como Sé quien me mató de la cual ya hablamos en el canal, así como participaciones mínimas en series y películas que no le ayudaron mucho su imagen que digamos, tales como Scary Movie 5 y Machete, todo esto mientras intentaba recuperarse de las adicciones. Fue así como después de una larga pausa en su carrera, en 2018 regresaría a la televisión con la segunda temporada de la serie Sick Note al lado de Rupert Green, y después de atravesar por un par de producciones que pasaron sin pena ni gloria, este noviembre regresa al cine protagonizando y coproduciendo su primer largometraje importante de la mano de Netflix con Navidad de golpe. Una película que tampoco es la gran cosa argumentalmente hablando, pero al menos es lo más decente que ha hecho la actriz en años, y podría valerle el paso a producciones mucho más importantes en el futuro. En esta típica historia navideña, Lindsay interpreta a la glamurosa Sierra Belmont, una mujer en sus 30s, hija del millonario Boregar Belmont, dueño de media ciudad peluche. Como podrían imaginar, al ser millonaria, Sierra es una chica superficial y delicada que no tiene que mover un solo dedo para hacer nada, ya que cuenta con sus propios asistentes y trabajadores que le llevan el desayuno a la cama y hasta la visten a diario. Por esto mismo, su padre decide contratarla para que trabaje en el hotel que posee, con un puesto inventado. Aunque, por supuesto, como esta película es una comedia romántica navideña, jamás la vemos trabajar en el hotel, por lo que nos vamos directo con el primer conflicto, el cual es que Sierra anda con Tad Furchell, el estereotipo de un influencer claramente escrito por un generación X ya que siempre utilizan la misma personalidad exageradamente idiota y cliché para este tipo de individuos. Con quien, por supuesto, el padre no quiere que ella se case. Mientras casi al mismo tiempo nos presentan al personaje de Jake, papá soltero humilde y futuro interés amoroso de Sierra, que en un inicio intenta fallidamente que el señor Belmont invierta en su pequeño resort. Y que después de ser amablemente rechazado, tiene un desafortunado encuentro con la petulante Sierra que se molesta porque le ha manchado su vestido. Pero tranquilos que ahora sí viéndolo bueno. Y es que Sierra se va a asquear a un lugar prohibido con el idiota de su novio a quien le parece buena idea proponerle matrimonio al filo de una resbalosa y alta colina en medio de un croma espantosamente falso. Pero bueno, como era de esperarse, ambos caen y se parten la mandarina. Y sin importar que hayan tenido una caída como de 10 metros y rodado durante medio kilómetro, ambos quedan prácticamente ilesos. Aunque Sierra ahora sufre de amnesia por haberse golpeado con un árbol. Cada uno es rescatado por una persona diferente. Tad por un cazador furtivo y Sierra por supuesto por Jake, quien se la lleva a su humilde posada. Así es amiguitos, esta no solo es una clásica película donde el protagonista sufre de amnesia, sino que también una de esas donde deberá aprender a ser humilde y dejar de ser una inútil, algo que casi no hemos visto en otras miles de películas. Por cierto, algo que me parece muy gracioso es el hecho de que todo sucede gracias a Santa Claus, ya que a lo largo de la película vemos a un sujeto muy similar a él que supuestamente le concede un deseo secreto a la hija de Jake, quien muy probablemente deseó que le cayera una mamá nueva del cielo y por lo que vemos Santa es de esas personas que cree firmemente en la idea de que el fin justifica los medios. Porque mira que provocarle un accidente casi de muerte a una extraña y dar la amnesia solo para que se convierta en la madre de una niña medio huérfana, ¡Eso sí es de Gunsters! Como sospechamos desde el tráiler, la cinta se encuentra plagada de referencias a las películas icónicas de la actriz tales como Mean Girls, Freaky Friday y Just My Luck, algo que por supuesto no sirve de nada a la trama, pero está ahí para que los fans de la actriz digan, ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Uno pensaría que después de perder la memoria, cualquier persona creída se volvería mucho más amable automáticamente, pero aún sin memoria, Sierra sigue siendo una pitch. Pero no importa porque nuestro humilde amigo Jake aprovecha la situación para conseguirse una mucama de a gratis que barra el planche. Aunque le termina saliendo peor porque al nunca haber hecho nada en su vida, la morra casi destruye la posada por completo. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. La verdad es que en las escenas donde no usan un innecesario CGI o pantalla verde, como esta donde le ponen ojos de caricatura al pop de un mapache, están bastante decentes en cuanto a decoración e iluminación. Pero al mismo tiempo se siente súper desolado debido a que todo transcurre en este pueblito donde a lo mucho se ven como 10 cabañas y 15 extras, lo cual aunado a los poco interesantes sucesos, diálogos clichés, exageradamente cursis, además de por supuesto de actuaciones poco naturales, me provocó que la película se sintiera mucho más larga de lo que realmente es. El desarrollo de los demás personajes como Tad es casi nulo, y de nada sirve mirar su subtrama porque al final se desacende él bastante simplonamente, y mirar a Lindsay sonreír forzosamente durante media película es muy cansado de ver. Lohan nunca ha sido una actriz super wow, pero al menos antes le creía su papel, mientras en esta película se siente realmente falsa todo el tiempo, tanto que llegas a dudar que quisiera ser la película. Especialmente cuando uno se entera de que el único beso que vemos en toda la película ni siquiera es dado por ella, sino por su doble de cuerpo, razón por la que le meten un flare falso a la imagen que le tapa la cara, mientras se besa con el actor de Jake, y si ponen atención cuando la siguiente toma regresa a mostrar su cara se nota fácilmente que su boca está lejísimos de la del actor, ya ni el escorpión dorado. Al final sí resulta en una película más del montón que se hizo solo para cumplir con una agenda, y generar ingresos fácilmente con el regreso de Lindsay Lohan anunciado con bombo y platillo, pero claro estamos hablando de una película navideña de las cuales hay por montones, y si al caso destaca una de cada 100. Así que si no le pones demasiada atención a las actuaciones y la poca originalidad, la verdad es que igual la puedes disfrutar, ya que como dije tampoco es de lo peor que ha hecho, por lo que como película palomera que verías un domingo cualquiera con tu familia está ok, especialmente en presencia de niños. es por eso que yo le doy un 6.0 de 10. Y bueno como siempre si ya la vieron me gustaría saber su opinión aquí abajo en los comentarios, y si el video les ha gustado pueden dejar su like y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima.